No hay noche que no haya sido derrotada contra el Amaneza. Se terminó la decadencia. El 19 de noviembre pusimos a la Argentina de pie. ¿A ver qué trabajar? Sí. ¿Se puede hacer? Sí. Es difícil, obvio, pero tenemos la convicción. Me estoy rodeando de los mejores para poder hacerlo. Y te voy a decir algo. A pesar de la enorme campaña del miedo que hicieron, el domingo pasado, la esperanza que ganó al miedo. Por lo tanto, un futuro mejor existe, porque ese futuro es liberal. Así que, ánimo, porque vamos a salir. Cuando pasemos la tormenta, los argentinos nos habremos puesto de pie, podremos cantar Vincheró y Guayque Calaf e iniciar nuestro camino para volver a ser una potencia mundial. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Qué gusto enorme. Gracias por recibirme. Felicitaciones, presidente electo de la nación. Muchas gracias. Fue una charla muy cordial. Muy cordial. Estuvimos un rato largo hablando. Fue valioso. Hablamos sobre cuestiones de la transición. Hablamos sobre cuestiones de política interna. Hablamos de cosas de política internacional muy importantes. En el caso de la política monetaria, que está más estudiado. Son entre 18 y 24 meses. Es decir, que todo lo que han hecho a lo largo de estos últimos dos años va a seguir impactando. Por ejemplo, la política monetaria va a seguir impactando en la inflación. Y es más, si vos te fijás, las LELICs, que son parte de esa política monetaria parcialmente esterilizada, eso también te va a fijar endógenamente la cantidad de dinero hacia adelante. Por lo tanto, no es un tema menor lo que te dejan. Entonces, no es que vos vas a cambiar las cosas de un día para el otro. O sea, todas esas fuerzas están operando. Última hora. Continúa la motosierra en acción. Javier Millet anuncia que el Ministerio de Mujeres, Género e Igualdad de Argentina cerrará en 21 días. Empleados de Aerolínea calificaron como una amenaza al plan de Millet y advirtieron que parte del país quedará aislado. ¡Ah, güey! La izquierda anunció la primera marcha contra Millet, aunque todavía no asumió. Que la verdad es que uno piensa en un cuarteto más espantoso que forman Millet, Isarroel, Júlio, Sáenz, es difícil imaginarse. Que las buenas espacias, que las balas, que es en las balas donde se conocen todos los verdaderos amigos del pueblo. Así que, compañeros, los primeros nos damos a cuidarnos, a seguir marchando, a no bajar el brazo. Y te quiero, primero, felicitar. A mí te tengo que decir algo. No me sale decirte, o sea, presidente, ¿cómo le va? Sería hipócrita de mi parte, porque te conozco, viste. Sería ridículo. Sería ridículo. Entonces te tengo que decir, como siempre te dije. Como siempre. ¿No lo tomás a mal? No, no, tomaría a mal si me decís presidente. Presidente, ¿cómo le va? No, ¿cómo le va, presidente? O acaso, Diego, tu amigo cambió de trabajo y lo llamás de otra manera. Mirá cómo lo tomás, ¿eh? Como que es un trabajo. Lo tomás como un trabajo, no como algo para toda la vida y para siempre y que entraste a un lugar. Es un trabajo. Sentís que es un trabajo. De hecho, hoy en un momento, cuando estaba hablando con el presidente Alberto Fernández, en un momento hizo un chiste muy simpático. Dijo que se parecía como a un... a un... una de las personas, viste, la gente muestra las casas. ¿Cómo se dice? Ah, el de los inmobiliarios. Sí. ¿De los inmobiliarios? Claro, el de los inmobiliarios. Ah, ¿te hizo una guía? ¿Una guía? Claro, sí, fue muy divertido. Y le digo, bueno, yo soy el nuevo inquilino, le dije. Y dice, Capo Javier Vilei, ¿cómo no amarlo? Habrá que dedicarle a la población, el estado en el que está la economía y las cosas que nosotros queremos hacer. Porque la realidad es que cuando vos tomás el desequilibrio monetario, el desequilibrio monetario, el sobrante de dinero, es el doble del que vos tenías en la previa del Rodrigazo. Vos tenés una relación entre pasivos remunerados y base monetaria mucho peor que lo que tenías en el primer trimestre del 89, en la previa de la hiperinflación del Fonsín. ¿Te tutiaste con él? Sí, 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 yo lo conozco a Alberto, lo conozco de antes de que fuera presidente. Si estoy diciendo soy el nuevo inquilino, estoy siendo claro, ¿no? O sea, el inquilino es alguien que está transitoriamente. pero te eligió el pueblo, no te puso Cristina. Yo lo entiendo así. Y entiendo esto como un trabajo. Es decir, a mí... a mí no... el poder no me genera... vínculo con el poder no es el mismo que el resto de los políticos. Al ver... En general, esto nosotros lo hemos hablado, el político te pide el voto para que le des el poder de transformar tu vida. Claro. Digo que desde mi punto de vista es bastante arrogante eso, ¿no? Sí, sí. Y nosotros el voto lo pedimos ¿para qué lo pedimos? Para devolverte el poder a vos para que seas el propio arquitecto de tu futuro, de tu destino. Y eso implica un vínculo distinto con el poder. O sea, una de las cosas que se caracteriza en mí es delegar, abrir el juego y que el proceso además genere competencia donde queden los mejores. Y bueno, a veces también el proceso es un poco caótico porque como los liberales no somos manada aparecen algunas cuestiones que en una estructura estrictamente vertical no pasaría. Se resisten. Pero bueno. Es interesante lo que me planteás. Esto no va a ser una oligarquía. Ya lo ha sido durante más de dos décadas. El armado, pero ahora me voy a meter ahí si querés, pero quiero hablar un poquito más de vos, lo que te está pasando con la gente y la ilusión que hay. Claro, debe ser difícil constituir un gobierno. Si bien son muchos lugares, muchos lugares, van a ser menos por lo que tengo entendido, pero claro, esas charlas de llenar esos lugares que sí o sí hay que llenar deben llevar una cierta tensión. Yo esto lo miro como un trabajo. A mí los argentinos agradezco enormemente porque el resultado implica un mandato. Sí. Si vos pensás lo siguiente, soy el primer presidente liberal, libertario de la historia de la humanidad. Increíble. Vos, el déficit fiscal entre el Tresoro y el Banco Central son 15 puntos del PBI. Tenés 90 mil millones de vencimiento de deuda en pesos el año que viene. Tenés cerca de 20 mil millones de dólares que te vencen los multilaterales, pero tenés el problema que tenés el acuerdo caído con el fondo porque no cumpliste la meta. Tenés un conjunto de desequilibrios de precios por precios que vos tenés pisado. Tarifas con claros problemas de rezago. Entonces, bueno... Claro, ahora la pregunta obligada es en este desorden, gran desorden que es la Argentina y en este rezago que tienen las políticas que implementes a partir del 10 de diciembre y la pregunta es qué tantas chances hay de que evites una hiperinflación. Sabemos que el riesgo de hiperinflación está y nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para evitarlo. Nosotros, básicamente, las dos grandes líneas de acciones un muy fuerte ajuste fiscal para ir directamente a déficit financiero cero. Pensá que déficit financiero cero significa que la deuda no crece más y eso significa que vos vas a ser solvente intertemporalmente, quiere decir que vos pagás tu deuda. Es la primera vez en la Argentina que una expresión abierta a un cambio de manera explícita hacia las ideas de la libertad logra un 56%. Sí, un número es... O si lo querés poner el 22 de octubre un 54%. Si vos lo querés mirar en distintos términos se puede mirar y el logro es enorme pero mi forma de encarar esto es distinta. O sea, acá hay un mandato muy claro por la diferencia. O sea, no existe el registro de ningún balotage en América Latina con tanta diferencia. O sea, eso sentís que te da mayor proteína. Eso es un mandato muy fuerte. Pensás que somos... recibimos el porcentaje de votos más alto de la historia al menos desde la democracia moderna y tuvimos 14 millones y medio de votos. eso da una configuración de lo que es la responsabilidad. Pero a su vez eso tiene un mandato y lo atípico de todo esto es que esto lo hicimos enfrentando la campaña negativa más grande de la historia y no hay registro histórico de la aberración que han hecho y no solo eso sino que además es la primera vez en la historia donde gana alguien que por ejemplo hace campaña diciendo que va a hacer ajuste. Lo que pasa es que nosotros decimos sí, va a haber ajuste pero el ajuste no lo van a pagar los argentinos bien, lo van a pagar la política. La política y sus socios llámese la casta. ¿Eso lo tenés decidido Javi? Eso está decidido. Mirame, está decidido. Pero no tengas duda esa es mi promesa de campaña. Es decir, el ajuste se paga en la casta. Los políticos ladrones, los empresarios prevendarios, los sindicalistas que entregan a los trabajadores, los medios corruptos y los profesionales funcionales a eso. Queremos eliminar la educación sexual integral porque es adoctrinamiento. Nada más. A un chico no le enseñan biología, no le enseñan cómo funciona el cuerpo humano. Lo que le enseñan es ideología, le enseñan lo que quieren los lobbies, la ideología de género. Y la verdad es que si vos vas a educar a tus hijos, la educación empieza por casa. La ESI, Educación Sexual Integral, ¿continúa en una presidencia de mi ley? No, así como voy a eliminar el Ministerio de la Mujer. ¿Anularías la Educación Sexual Integral? Absolutamente. Es un mecanismo por el cual lo que se hace es deformarle la cabeza a la gente. Digo, tu cuerpo es tu cuerpo. Nadie puede tocarte. No, pará, pará. Pero también, salvo tú. ¿Y qué? Digamos, en tu casa no te lo van a enseñar eso. Yo tengo dos hijas. Tienen ESI. La verdad, no les lavan la... Yo las escucho a... Bueno, no les lavan la cabeza. Pero también puede ser la excepción... ¿Tienen registro corporal? Pero puede... ¿Tu hija tiene ESI? Por supuesto. Digo, la muestra está sesgada. La gran mayoría de la gente recibe adoctrinamiento. Utilizan el colegio para lavar el cerebro, para perseguir a los que piensan distinto, para impulsar el socialismo. Esto es Gramsci puro. Claro, esto va de la mano con los vouchers porque están todos los padres obligados a llevar a los hijos a las escuelas estatales donde no te enseñan necesariamente la biología de una forma neutral y objetiva sino que siempre le ponen el celgo ese socialista cuando en realidad los padres tienen que cargarse de la educación sexual en la casa. Obviamente que hay situaciones en las que los padres no lo hacen pero tienen que ser bastante cuidadosos cuando le hablan de eso a los chicos porque sí les tratan de lavar la cabeza. Pero bueno, con los vouchers los padres van a poder llevar a sus hijos a la escuela que quieran o sea si vos querés que tus hijos tengan docentes católicos lo vas a poder llevar a pesar de no tener plata con el voucher y si no te gusta lo llevas a otra y así las escuelas van a competir como corresponde. En cambio ahora las estatales están todas financiadas con otros impuestos para que nuestros pibes le laden la cabeza para que sean esclavos del sistema con síndrome de estocolmo y encima que salgan con nuestra mentalidad woke. vamos mi ley viva la libertad carajo vamos a ver